El Cato Domínguez Y vengo un poco a contar un poco mi historia de vida, por si alguno os puede servir. Y algo que sí pido es que nunca he hablado de esto en público, yo voy a poner todo mi corazón, tampoco lo tengo tan bien preparado con mis compañeros, pero espero que vosotros también pongáis el vuestro. Bueno, voy a remontarme un poco antes de los 17 años, yo creo que aquí estamos unos más cerca, otros menos. Bueno, inexperiencia en la vida, inmadurez, miedos, inseguridad, eso no lo leo, aparentar ser lo que no eres y bueno, intentar querer tener más para, digamos, diferenciarte de los demás. Pues imaginaros para un chaval de 17 años que de pronto llega un día y con todas esas inseguridades, con todos esos miedos, pases de ser así a ser así. Entonces, claro, la vida te da un poco un golpe fuerte. Me diagnosticaron un cáncer en la cabeza del fémur, me dijeron el primer día que iba a tener 12 meses de quimioterapia, que a mitad del tratamiento iban a cortarme el fémur, me dibujó el médico toda la operación que me iban a hacer y demás. Imagínate cómo se te queda la cara, ¿sabes? Pues no tan así, pero parecida. Entonces, claro, tu vida empieza un poco a cambiar y empiezas a replantearte muchísimas cosas. Durante el tratamiento oncológico, que es algo, yo he visto, bueno, de tanto tiempo en el hospital he visto muchas cosas, muchas clases de tratamiento, hay gente que la afecta más y la afecta menos, a mí me pusieron un tratamiento, yo creo que puede ser el peor, vamos. Y os puedo decir cosas como, bueno, 12 meses de quimioterapia, operación, me tocaron en la operación un nervio en la pierna y me tenía totalmente el pie así, no podía moverlo, de hecho me pusieron el estrodo, me dijeron que jamás lo iba a conseguir, a mover. Estuve cuatro años de rehabilitación, parte también de aislamiento, llegué a pesar, bueno, entré en el hospital con 86 kilos, llegué a pesar 50, con 50 kilos, para que os hagáis una idea, la rodilla es más ancha que el muslo. O sea, es complicado. Bueno, vomitar, se te cae el pelo, empiezas a sentir una serie de cosas difíciles de comprender. Inseguridad, miedo y muchas cosas. Imaginaros, ¿no? O sea, qué se os pasa por la cabeza cuando ocurre algo así. Sobre todo tan joven, ¿no? Que tus amigos van al viaje de Mallorca de fin de curso, que, en fin, que, dices tú, y yo aquí, sin pelo, aquí va a estar una máquina, sin poder moverme, la pierna, en fin. Pues empiezas a replantearte muchas cosas. Ah, es que había otro. Bueno, en mi vecino, muerte, amputaciones, amputaciones. Bueno, de un año de hospital, o menos estuve en casa 20 días, ¿no? Hay una cosa que aprendí en el hospital y que hay una frase que siempre decimos todos y yo aprendí totalmente algo diferente. Todo el mundo dice la salud es lo más importante, ¿no? Pues yo, en el hospital, aprendí que la más importante no era la salud, sino el amor. No el amor de una pareja, sino el amor como conjunto. El amor de un padre, el amor de un hijo, el amor de un amigo. Qué me difícil, porque me emociono un poco. Esta es la cara que se te queda cuando estás con quimioterapia. hay una cosa importante que es, ¿para qué quieres la salud si no tienes a nadie a quien querer o que te quieran? Y que aún no teniendo salud puedes ser feliz gracias al amor de los demás. Que la familia y los amigos es lo más importante. Porque muchas veces, yo creo que aquí muchos compañeros lo han dicho, nos embarcamos en muchos proyectos personales, en muchas metas, en muchas cosas y al final no le damos valor a a tu madre que está ahí todos los días con su humildad y su silencio y tu quererte por encima de todas las cosas, tus padres, a tus hermanos, en fin, yo tengo la suerte de tener muchos, tengo cinco hermanos y en fin hay una serie de cosas que cuando estás ahí tumbada en una cama y percibes todas esas cosas diarias porque cuando tú estás en una cama tu mundo se paraliza entonces se paraliza y y lo único que tienes es el amor de los demás no tienes nada más tú te miras al espejo y ves esa cara pero dice la mayoría de veces que yo lloro por estar mal no es por la sensación de estar mal o por dolor o por es por sentirme querido es una sensación muy difícil de expresar y si es cierto que con la ayuda de tu familia con la ayuda de la gente que te quiere y tu esfuerzo puedes conseguir todo aquello que sueñes yo gracias a la quimioterapia digo gracias porque por una forma de hablar perdí un tercio de mi capacidad auditiva yo cuando terminé de estar malo todos los discos que había escuchado antes porque yo soy una apasionada de la música los oía desafinados yo oía las guitarras desafinadas y oía todo desafinado y tuve que a base de mucho esfuerzo volver a recuperar mi oído el nervio que me tocaron que me dijeron que jamás lo iba a recuperar me dieron una venda en rehabilitación y dice tú tira del pie para atrás y yo sin problema y muchas más cosas el vencerte a ti mismo es lo que en realidad te hace grande y eso parte de la aceptación de uno mismo algo que aprendí es que aunque tengas un momento malísimo aunque aunque el día sea fatal aunque tengas un hijo enfermo aunque en tu trabajo te estén haciendo la vida imposible cada día y tus circunstancias que todo el mundo tiene problemas o sea tú tienes que hacerte cargo de que todo el mundo tiene problemas aunque sus vidas sean increíbles en redes sociales que todo el mundo pone lo mejor de su vida aunque no le haya ocurrido nada suficientemente grave al final todos nos encontramos con escalones en la vida y lo que te hace grande es la forma de superar esos tipos de escalones aprender a levantarse cada día la actitud lo es todo aprender a sobrellevar los malos momentos de toda situación dolorosa puedes aprender mucho más que de todas aquellas que no lo son cuando te encuentres con un problema acuérdate de todos los problemas que has que has podido superar antes porque muchas veces si yo todo el mundo dice es que yo como te voy a contar a ti los problemas si tú has superado ya pero el problema de cada uno es de cada uno y para cada uno su problema es el más grande y lo que hay que intentar vencerlos cada día ponerse pequeñas metas y sobre todo ser feliz hoy porque en cualquier momento nos vamos de aquí y ya siempre estamos esperando a que ocurra algo a que nos graduemos a que tengamos un hijo a que nuestra pareja se deje de enfadar a que mil cosas que al final si no eres feliz hoy a lo mejor ya no puedes ser feliz mañana es muy importante el saborear el día de hoy y aceptar y dar gracias por el día de hoy como si fuera el último o sea cada mañana yo tengo un coche que tiene un techo de cristal y cada mañana me levanto y cuando voy a trabajar digo gracias señor que no tengo que estar cargando cajas o en una mina o sabes que tengo un trabajo fácil o sea ya y que me gusta yo creo que es muy importante dar gracias por todas las cosas que tenemos dar gracias por tu madre cada día dar gracias por tu padre cada día porque no sabemos cuándo lo vamos a perder gracias por tus hermanos en fin ya estés pasando un mal momento o estés en la cumbre ¿no? y esto es un poco lo que comentaba antes aprovecha el día levántate con una sonrisa supera tu mente vence tus limitaciones aunque veas que yo que sé que tienes la pierna hecho una mierda que yo que sé cada uno tiene su problema pero hay que decir bueno mañana voy a llegar hasta aquí y pasado voy a llegar hasta aquí y bueno yo he echado en rehabilitación horas para aburrirte y eso ponerte metas pequeñas y alcanzarlas una detrás de otra ¿no? en el 2014 el hace relativamente poco me dijeron que tenía que cambiarme la prótesis ¿no? e imaginaros después de cuatro años de rehabilitación y todas las cosas que había pasado decirme que porque ahora esté mejor físicamente no me va a costar menos de lo que me costó la otra vez ¿sabes? imagínate el cuerpo se te queda otra vez listo y entonces bueno me enfrenté otra vez a otra operación para cambiarme la prótesis diez meses con muleta un mes sin poder salir de casa semanas sin poderme de la cama pero sí me volví a recordar todas aquellas cosas que había aprendido cuando había tenido 18 años a valorar todas las pequeñas cosas que tenemos a valorar todas las en fin todas esas cosas que normalmente la vida gira tan deprisa que no miramos ¿no? y a refrescar que la vida no te puedes preocupar por ciertos problemas porque yo antes de operarme estaba preocupándome por tropecientas mil tonterías y de pronto te viene un problema serio y todas esas tonterías que desaparecen ¿no? y bueno en el 2015 llegó Pili ¿está por ahí? y bueno me cambió también un poco todavía más mi forma de entender la vida de entender las cosas de comprometerme con con alguien para siempre porque me caso ahora en junio hay ese estímulo para formar una familia que no estaba dentro de mí y de pronto te llega algo y dice oye también bueno iba a contar una cosa pero no quiere que la cuente bueno que digamos encaja muy bien con esa persona porque ella también ha pasado momentos muy difíciles en su vida ¿no? y para compatibilizar bueno el duro mundo de la música porque yo bueno me lancé a la piscina de la música bueno aquí en Sevilla llené el Teatro Lope de Vega llené el Quintero dos veces que actúa en la Plaza de Toro y he compartido el escenario con muchas personas pero bueno cuando llega una persona así te hace replantearte de verdad si de verdad quieres seguir por ahí y tener una vida de viaje de para allá de para acá yo he cambiado totalmente mi forma de entender las cosas y quiero formar una familia con ella tener unos hijos y en fin hacer otro tipo de cosas y compartizo bueno mis conciertos y tal esporádicos y mi trabajo de cada día yo soy asesor financiero y gracias a todos por vuestra atención y ahora ah bueno es que como trata novioso se me han olvidado muchas cosas pero en el conservatorio cuando éramos chicos hicimos las pruebas y todos mis hermanos entraron y a mí no me aceptaron y a mí no me aceptaron y bueno tarde o temprano ellos se fueron saliendo del del conservatorio y pidiéndole a mí que le enseñara a tocar la guitarra y yo aprendí a tocar la guitarra solo a tocar el piano solo a componer y todas esas cosas os voy a cantar os voy a cantar una canción que yo que yo compuse para una buena amiga que la conocí en un momento chulo de mi vida y se llama Irene Villa yo muchos la conoceréis es una víctima del terrorismo y tiene sus dos pinas amputadas la conocí cuando ella estaba embarazada entonces hice conecté muchísimo con ella y le hice esta canción que además me recuerda mucho a mí porque yo creo que pase lo que nos pase en nuestra vida siempre tenemos otra oportunidad cada mañana te llevo aquí en mi seno y ya cruzó los dedos para verte salir me han iluminado el corazón todo va a salir bien mi amor quiero verte sonreír la vida me dio otra oportunidad no la puedo dejar escapar te la entrego a ti a tu corazón el mío no se rompe con facilidad a mi ángel no lo puedo ver llorar no me puedo permitir una sola razón para fallarte mi amor a tantas lunas he llorado que borrara mi pasado ahora entiendo los porqués nada pasa por nada todo pasa por algo lo que soy lo que soy lo que soy es mi regalo y mi lucha será tu fe la vida me dio otra oportunidad no la puedo dejar escapar te la entrego a ti a tu corazón el mío no se rompe con facilidad a mi ángel no lo puedo ver llorar no me puedo permitir una sola razón para fallarte mi amor no lo puedo dejar escapar te la entrego a ti no lo puedo dejar no lo puedo dejar a ti 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 Gracias por ver el video.